Entre las tradiciones del pueblo muisca sobresalían el trabajo de la cerámica en barro, la orfebrería y hasta la llegada de los españoles los tejidos en fibras naturales porque ellos introdujeron la lana. Los mejores orfebres del territorio trabajaban bajo el mando del cacique Guatavita y es acá, precisamente, donde nace la leyenda. Son muchas las historias que se tejen alrededor de esta bella provincia del Guavio, una de las 15 del departamento de Cundinamarca, reconocida por su importancia hídrica y forestal, pero también reconocida por ser la cuna de una de las leyendas más importantes del Nuevo Mundo, la leyenda de El Dorado. Hoy estamos en Guatavita, porque en Guatavita también somos región. Bueno, pues lo más bonito que tiene Guatavita, yo diría que es todo, en cuanto a su cultura. La tranquilidad, la seguridad, las montañas, su arquitectura. La laguna, que es una reserva natural donde los indígenas celebraban sus respectivos ricos. Pues el gentilicio de la gente de Guatavita, algunas personas dicen que es Guatavas, otros dicen que es Guatavitense. Yo diría que es Guatavas. A mí me gusta más el Guatava porque por lo viejo casi siempre, ah, Guatava, es Guatava. Esta arquitectura es una cosa muy novedosa, muy bonita, entonces algo que impacta. La tradición más bonita que tiene Guatavita es la historia, la leyenda El Dorado, la cual se celebra todos los años en el Festival del Dorado. Pues la tradición más bonita yo diría que es la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, que se hace el último sábado del mes de julio. La tradición cultural que hay en Guatavita son los tejidos hechos a mano y esto viene de años atrás, de años, de siglos, venía desde los chipchas y poco a poco lo hemos ido modernizando. La leyenda del Dorado se originó en el siglo XVI cuando llegó a oídos de los conquistadores la noticia de que en lo que hoy en día es el altiplano cundiboyacense se realizaba una ceremonia en la que un rey era ungido con polvo de oro y posteriormente sumergido junto con ofrendas en una laguna sagrada. La noticia se regó como pólvora e hizo que cientos de expedicionarios no solamente del nuevo reino sino también del viejo continente llegaran hasta estas tierras. La laguna de Guatavita está ubicada a unos 30 minutos aproximadamente del pueblo que lleva su mismo nombre, pero hace parte del vecino municipio de Sesquilé. Héctor es oriundo de esta región, pero su conocimiento trasciende el discurso turístico y gracias a eso me deja ver un poco más allá los secretos de esta tierra sagrada. Si por un momento usted se desprende de ese papel de guía y viene como persona, ¿siente algo? Principalmente genera paz este lugar. ¿Esa paz que siente usted la sintieron sus papás, sus abuelos? Claro, por supuesto. No es tanto la laguna sino es todo el lugar en general. Ellos, o por lo menos mi familia, siempre fue muy arraigada al campo. El reconocimiento que tiene la laguna trasciende las fronteras no solamente de la región, del país, sino incluso del mundo, Héctor. Pero ¿cuál es la leyenda? ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que ha hecho que el lugar sea tan reconocido? Es un lugar icónico a nivel mundial porque todos han escuchado sobre la leyenda del dorado. Pero esa historia, ¿a dónde llegó? ¿A qué oídos? ¿Y por qué entonces se vuelve relevante la laguna? Bueno, como tal en el tiempo de la conquista fue ese rumor de hay una ciudad de oro en las Indias Occidentales, en algún lugar de las Indias Occidentales. Así que muchos colonos empiezan a llegar a la zona en la búsqueda principal de una ciudad de oro. Pues nunca la encontraron, nunca existió tal ciudad. El dorado de la zona como tal para nosotros hoy en día es el agua, es la vegetación. Ese es el verdadero dorado. Pero en su momento, ese siglo XVI, se creía que era una ciudad de oro. Y ese personaje era un cacique que era visto como rey y que tenía todo su reinado en esta zona y que por eso aquí iba a estar enterrado el oro. Vinieron a buscarlo. ¿Qué hicieron para encontrarlo? Bueno, a la zona los colonos llegan. De hecho, el primer extranjero que llegó a la zona fue el señor Hernán Pérez de Quesada, el primo de Gonzalo Jiménez de Quesada, quien funda Bogotá. Hernán llegó acá, pero entonces él no conocía esta ubicación exacta. Así que envió al capitán Lázaro Fontén una especie de misión en su búsqueda. Un hombre bien astuto, pues su estrategia para encontrar este lugar fue enamorar a una indígena. Su nombre era Soratama. Él la seduce, la enamora, tienen una hija juntos y esto hace que Soratama deposite su confianza en él y le revela la ubicación de la laguna. Cuando le informan Hernán dónde queda la laguna, este señor no cuenta con el permiso del rey Felipe II de España para destruir la montaña. Así que la primera estrategia que se le ocurrió fue obligar al pueblo a secar la laguna a Totumadas. El siguiente intento lo hace el señor José Antonio Sepúlveda. En el año 1564 llegó a la zona muy bien preparado, con una carta donde constaba el permiso del rey para destruir el lugar y varias encomiendas. En esa época una sola encomienda son más o menos 110 esclavos. Con picos y palas rompen la montaña de lado a lado, donde logran bajar el nivel aproximadamente 40 metros. Hay historia, hay tradición, hay cultura y hay un sentimiento de pueblo, un sentimiento de que eso es lo que somos nosotros, somos región. Entonces Héctor, gracias por habernos recibido aquí en la laguna antes de irnos al pueblo porque ya hay más lugares y más historias por seguir conociendo. Demos una vuelta por el lugar, por el sendero y sigamos disfrutando de esto. Muchas gracias. Con mucho gusto. El sendero tiene mucho que ofrecernos todavía. De nuevo en el casco urbano me encuentro con don José Armando, quien ha vivido siempre en Guatavita y vine a buscarlo para que me cuente sobre la historia reciente del pueblo. Veníamos hablando, don José, acerca de la historia de Guatavita y lo primero que hay que saber es por qué la Guatavita antigua está inundada. Hacia el año 1960, las directivas de la empresa, en ese entonces empresa de energía eléctrica de Bogotá, observó que el Valle Tominé era un punto ideal para represar las aguas y crear ahí un embalse. Y de ese pueblo viejo, ¿qué se conservó? ¿Qué se trajo? Y hablemos también de pronto del diseño, ¿mantiene el diseño del pueblo original? La arquitectura de este pueblo nuevo es una arquitectura colonial española. El pueblo antiguo tenía solo una plaza principal y era como eje que alrededor estaban las construcciones del resto del pueblo. Guatavita la Nueva no tiene esa repartición. ¿Qué queda además de los recuerdos de ese pueblo viejo? Tenemos entendido que está el obelisco, pero es quizá el único vestigio o hay más recuerdos de lo que era el pueblo anterior. Hay más recuerdos, pero uno de los más importantes es el obelisco. Lo edificaron en el centro de la plaza y que se conserva. Fue un homenaje que hizo el pueblo conservador de Guatavita, en Guatavita es ambiente conservador, a Mariano Ospina Férez. Quieren de alguna forma rendir un homenaje repitiendo parte de esa procesión. ¿Qué significa para ustedes? Significa revivir el amor por la antigua Guatavita y podernos reunir, ojalá, en su plaza. Pues don José, siempre es oportuno encontrarse con personajes como usted que nos comparten, además de la historia, un sentimiento. De verdad, muchas gracias, pero pues le invito a que sigamos caminando por su pueblo y me siga contando más cosas. ¿Le parece? Con mucho gusto, sí señor. Muchas gracias, don José. Con muchísimo gusto. Cuando Guatavita fue inundado, José Armando tenía menos de 10 años, así que reconoce que para él no representó un gran cambio. Pero al caminar por las calles de su nuevo pueblo, recuerda lo que sintieron sus padres y abuelos cuando les dijeron que debían abandonar sus casas y sus tierras para darle paso a la represa. Nosotros somos el Grupo Ingenio Dorado del Colegio Pío 12 de Guatavita. Nuestro deber es rescatar toda nuestra información que creemos ya está perdida, correspondiente a la parte turística e histórica de Guatavita. Nuestra finalidad es reconstruir la historia de Guatavita y sus alrededores. Queremos en este caso contar la leyenda popular sobre la cacique infiel. ¿Cómo es? No, no sé cómo es. La leyenda cuenta que los indios muhiscas se reunían una vez al año alrededor de la laguna. Arrojaban al agua telas tejidas, ollas en barro y elementos hechos en oro. El cacique tenía una esposa, la cual fue infiel, con un guerrero muy opuesto que se llamaba Tomine. El cacique ordenó a sus guerreros el ejecutamiento a sus caciques. Cuando el cacique de Guatavita se enteró de esto, mandó a sus mejores guerreros a matar a Tomine. Cuando lo mataron, le quitaron el corazón y sus testículos, se los cocinaron a la cacica y se los dieron de comer. Por el crimen de Amar, ella fue condenada y con su pequeña hija huyó buscando amparo. Así que el refugio que los hombres le negaron, las aguas se le dieron. Por su gentil belleza, el rey dragón y único de la laguna, se esposó con ella. En las noches de luna llena, la cacica aparece flotando sobre el agua como símbolo eterno del amor. Desde entonces, en noches de luna llena, sobre el agua aparecen enunciando fantásticos sucesos. Y esa es toda la leyenda de Guatavita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!